los bendijos, entonces fueron, aleluya, entonces le fueron representados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y Horaces y los discípulos los reprendieron pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo inspiráis porque de tal es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí, Mateo 19, 13, 15 dice la palabra, oh Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repitirá a tus hijos y hablará de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, aleluya y las atará con una señal en tu mano y estará como fronteras entre tus ojos y las escribirá en los postres de tu casa y en tus puertas Deuteronomio 6, 4, 9, gloria a Dios o sea que, aleluya, hay que repetirle a los niños la palabra del Señor amén, aleluya, hay que escribirlas, aleluya para que, para que vayan aprendiendo la palabra del Señor que Dios, aleluya ha puesto, aleluya, en las sagradas escrituras amén iglesia, gloria a Dios sea Dios bendecido, aleluya dice, aleluya, y así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda de uno de estos pequeños gloria a Dios, aleluya santo Jesús dice Dios ordenó a la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad los hijos son la herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de sus padres, gloria a Dios o sea, que nuestros hijos son una que? una herencia o sea que si usted tiene tres hijos, usted tiene tres herencias al lado, cuéntate con usted si tiene diez hijos, tiene diez herencias porque es la herencia que Dios nos que? nos ha dado, es el regalo que Dios nos que? nos ha dado servido, amén iglesia es un regalo ¿cuánto le dicen amén? amén un regalo, gloria a Dios por más malo que sea por más malo que se porte y por más malo que sea siempre el Padre dice ay mi hijo que lindo mi hijo precioso, gloria a Dios aleluya, amén iglesia aleluya y es una herencia hermano, gloria a Dios que bendición, amén hermano aleluya, la herencia que el Señor ha encomendado el cuidado de quien? de los padres la herencia que Dios nos ha dado aleluya para el cuidado de los padres en otras palabras nosotros los padres estamos llamados a que? a velar estamos llamados a cuidar a nuestros niños imagínense el tiempo que vivimos amén iglesia aleluya tenemos que estar con los ojos abiertos pelando que hacen que no hacen adónde está gloria a Dios porque son herencia de nosotros y un día dice la Biblia que tenemos que dar la cuenta con lo que Dios nos ha dado amén iglesia aleluya y mire dice que tenemos Dios en la presencia de Dios y Dios nos va a pedir la cuenta por lo que es un Dios amén aleluya gloria a Dios y entonces el padre tiene que cuidar amén aleluya gloria a Dios sean Dios bendecidos ve aquí la obligación que ellos tienen ante Dios y la sociedad debe dar por sus hijos confesemos que sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos Cristo es el Rey y Señor de Señor hay que confesar aleluya gloria a Dios que nuestros hijos son del Rey de Reyes y Señor de Señor déjeme decirle algo cuando los niños se ponen calmando les diga diablito no no amén porque son hijos de Dios son hijos del Rey aleluya dice la Biblia que lo que tú confesas con tu boca eso es gloria a Dios a mí y a veces usted ve que los niños son terribles y usted no dice pero por qué mi hijo está terrible bueno a lo mejor usted está confesando lo que nos es usted dice no es mi hijo 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 ven acá gloria a Dios te amo en el amor de Cristo aleluya y lo educa y lo guía amén iglesia para que siga hacia adelante en los caminos del Señor aleluya y lo instruye gloria a Dios y estos niños en su ley y en su santa voluntad la palabra nos ofrece muchos ejemplos de todas ellas gloria a Dios amén no se preocupe hermanos ahorita tenemos tiempo de más amén gloria a Dios mire Jacobel gloria a Dios instruyó a su hijo amén le enseñó le educó gloria a Dios aleluya para que le sirviera aleluya al Dios todopoderoso amén Ana también como hablaban ahorita gloria a Dios presentó a su amén gloria a Dios para que Dios aleluya comiera control de su vida y lo guiara por todos los caminos de su vida ejemplo que Dios nos da a mí aleluya cuantos lo creen gloria a Dios aleluya así que traigamos a los niños aleluya para que Dios tenga dirección y voluntad de él gloria yo voy a pedirle a los padres que no cojan a su niña gloria a Dios aleluya van a pasar bien cerquita aquí gloria a Dios los dos aleluya sea Dios bendecido alabado se nos va a pedir a mi hermano que se pare aquí gloria a Dios la hermana se puede parar en el otro lado gloria a Dios sea Dios bendecido aleluya sea Dios bendecido a mi iglesia de la gloria a Dios que estamos haciendo voto y sus padres están haciendo voto en este día al Señor a mi iglesia aleluya santo dice ante la presentación de Dios y de estos vestidos usted va a decir si lo haremos amén gloria a Dios promete ustedes criar esta criatura en el temor del Señor si lo haremos amén te he dicho si lo haremos y a usted si lo haremos dice dice lo promete además guiarlos en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente promete usted instruirlo para que conozca a Cristo como su salvador personal promete usted que cuando esté de su parte darle a esta criatura un ejemplo consecuente y teagoso de la vida cristiana presenta usted este niño o rina perdón en solemne sinceridad y dedicación amén se consagrará usted a tirar este niño rina perdón en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios gloria a Dios amén promete usted tirar este niño en la práctica diaria de oración ayudar a formar desparantes cristianos y hacer todo lo que esté de su alcance para crearlo en un ambiente hogareño con ejemplo de devoción por cuanto usted ha prometido delante de Dios y estos testigos de esta congregación de editar la niña a Dios ustedes mismos lo han afirmado con sus mismas palabras les aconsejo que se distingue en su sagrada obligación con sabiduría y prevenencia de santa devoción amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios mi alma te adora Naomi gloria a Dios gloria a Dios ella se llama Naomi elita de Cano gloria a Dios le invitamos a Dios al Padre Hijo y Espíritu Santo el Señor que se fortalezca gloria a Dios aleluya y que tome de todos sus días y que tome de todos sus días amén hermano mientras ella viva gloria a Dios aleluya y que ella gloria a Dios pueda reconocer el verdadero Dios que estamos presentando en este día gloria a Dios que sus padres gloria a Dios con amor sincero con devoción gloria a Dios ya que la hayan traído tome en esta característica de presentación en una realidad gloria a Dios en verdad sincero gloria a Dios amén hermano porque a Dios hay que venir sinceramente gloria a Dios aleluya y nos gustamos que Dios la cuide gloria a Dios a tu casa gloria a Dios que Dios entendido aleluya así que le voy a pedir a la iglesia gloria a Dios en esta hora vamos a ponernos de pie gloria a Dios y yo le voy a pedir a todos nuestros hermanos gloria a Dios se ponen mis manos y vienen mis manos para acá gloria a Dios amén y vamos a hacer la oración aleluya para presentársela a Dios gloria a Dios amado Dios y Padre especial una vez más venimos ante tu presencia Padre lindo Dios del cielo Dios de bondad gloria Padre amado en este acto en esta tarde Padre amado hemos venido a presentarla a noemí Dios mío en esta tarde Padre amado miren esta lindica señor amado aleluya yo te pido con ella Padre amado yo te pido Padre amado que en esta hora que te la estamos presentando Padre amado que te digo Dios mío que tú comes el control que tú comes el control que tú comes que tú comes el control que tú comes que tú comes y te da que tu commands que tú comes que tú come que tú comes Padre amado que tú comes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!